Hola público maravilloso, ¿cómo está? Mi nombre dentro de esta plataforma retumba por los cuatro vientos, ¿no? ¿Cuál es mi nombre? Por supuesto, el mismo que viste y calza. Mi nombre es Rodolfo del Prado y quiero aprovechar en esta mañana, quiero aprovechar en decirle a todos ustedes que más tarde, en unos minutos, me van a comenzar a ver como agricultor. Como agricultor tratando de sembrar un poco de arroz para que comenzara a llevarle a todo el pueblo peruano, a todo el pueblo peruano como si yo fuera que cosa, comenzar a llevarle a todo el pueblo peruano la alimentación que necesita y aprendí muchísimo, déjenme decirles, yo siempre había pasado por las hectáreas de terreno de mi familia y había visto pues como de qué manera cultivaban el arroz, pero nunca me había metido pues, como quien dice, al fango para comenzar a sembrarlo. Entonces, en esta oportunidad Rodolfo del Prado dijo, ah no, yo tengo que entrar de todas maneras sí o sí a tratar de cultivar el arroz, que es el alimento que por muchas décadas le ha dado pues a todo el mundo, los chinos, ¿no? Porque creo que el arroz viene de China, por supuesto, ¿no? Lo único bueno que nos ha dado los chinos, la verdad, después de todo este tema de la pandemia, ¿no? Y hablando de eso, ayer tuvimos un susto súper grande y quiero compartirlo con todos ustedes. A uno de mis hermanos que está un poco psicoseado con todo esto, le faltaba el oxígeno. Y le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen en casa, a ver si lo pueden comprar, y yo creo que es importante que lo compren, un oxímetro, oxímetro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en casa tienen un oxímetro? ¿Qué cosa es un oxímetro, no? Yo ni sabía que existía, la verdad. Cuando llamé al doctor para preguntarle, que a mi hermano le faltaba un poco como que el aire, me dijo, cómprate un oxímetro y tenlo en casa y mídele la cantidad de oxígeno que tiene el organismo. Es bien fácil, así como poner tu huella dactilar dentro del aparatito, ¿no? Que no es muy caro tampoco, tampoco es barato, ¿no? Le pones el dedo ahí y comienza a medir cuánto de oxígeno tienes. Entonces, el doctor, obviamente, de la clínica, que es donde yo me atiendo, me dijo, si en caso A o por B llega a 94, inmediatamente tienes que llevarlo al hospital. Pero, si en caso A o por B está dentro de los 100, o sea, entre 94 y 100, ¿no? Quiere decir que todo está bien. Y gracias a Dios, después de haberle puesto el oxímetro, a llevarle medido cómo va el oxígeno, uy, todos nosotros contentos desde la plataforma, comenzamos a saltar en un pie, juntamente con mi mamá y todo, porque quiere decir que estaba bien. ¿Y cómo es el poder de la mente? Quiero decirles esto, ¿no? Que cuando se te mete algo en la cabeza, comienzas a sentir síntomas y todo lo demás, y gloria a Dios, en el nombre de Jesús, todo salió súper bien. Aprovechando en esta oportunidad, Rodolfo del Prado nuevamente ingresa, pues, a su canal, para tratar de llevarles un poco de información de una manera completamente diferente. Y para eso, quiero invitarle a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi plataforma a suscribirse a mi canal, accionando la campanita. No solamente eso, sino también, pues, muchísimas gracias a aquel público maravilloso que me ve todos los días de una manera fiel y real a mi persona, y yo también a ustedes que me ven los comerciales. Y de esa manera comienzan a valorar el trabajo que yo hago dentro de este canal. Y, pues, valoran el trabajo que yo hago y de esa manera trabajo feliz para todos ustedes, por supuesto que sí. El día de hoy estoy prácticamente solo, y como estoy solo, pues, estoy así. ¿Con quién creen ustedes? Estoy así de esta manera, tratando de llevar el programa adelante para que todo mi público se pueda divertir con Rodolfo del Prado. Vamos a hablar de un personaje, de alguien que está dentro del mundo del espectáculo y de la farándula y que, pues, en este tiempo que ha pasado, que ya tiene una edad, pues, bien avanzada, se podría decir. Vamos a un ratito a hablar de... Bueno, tiene una edad, como que dice, un poco bien avanzada, ¿no? Pero que ha sido en su momento un hombre exitoso dentro de las cosas que ha hecho, pero que la fama, ¿cómo es, no? La fama siempre tiene un precio. La fama siempre tiene un precio. Y el precio de la fama es que muchas veces, pues, por más que tú quieras guardar tus cosas personales bajo siete llaves, es imposible hacerlo, ¿no? Comienzan a salir las porquerías de cada quien y después cuando salen, como no son consecuentes con todo, comienzan a pitear y comienzan a hablar de que van a demandar a uno, que van a demandar a otro, que van a aquí, que por allá, por meterse en su vida. Claro, ellos viven del público, ¿no? El público les paga por cantar, por actuar, por bailar, y algunos les pagan por hacer ridiculeces en todas las plataformas habidos y por haber, ¿no? Y comienzan a vender sus porquerías ante la sociedad y después se quejan, ¿no? Uy, sí, por supuesto que sí. Pero, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Esto es Chollywood, por supuesto. ¿Por qué le vamos a decir que no? Esto es Chollywood. ¿Y por qué le decimos Chollywood? Le decimos Chollywood porque todos en toda Latinoamérica somos cholos. Así lo queramos negar. Pero bueno, aquí me refiero, ¿quién viste el calza para todos los calificativos que he dicho? El Puma, ¿no? José Luis Rodríguez, alias El Puma. Aquel hombre que ha salido dentro de un canal de cable, si no me equivoco, ¿no? A dar una serie de declaraciones. Y todos nosotros desde acá hemos visto como este señor que dice ser cristiano, que se comienza a golpear el pecho de una u otra manera y comienza a poner a Dios delante de todos. Y comienza también, de una u otra manera, a ningunear a las hijas que ha tenido en su primera relación, en su primer compromiso. Bueno, nosotros desde acá no sabemos qué cosa es lo que pasa dentro de esa familia, ¿no? ¿Por qué motivo él actúa así? Lo poco que sabemos hace que nosotros salgamos a criticarlo y comencemos a hablar de él. Por eso yo creo que los famosos deberían contar con lujos y detalles qué es lo que sucede. José Luis Rodríguez, el Puma, tiene una hija, una segunda hija, que es media hermana de las otras dos que viven en Venezuela. Y esa hija aparentemente no hace absolutamente nada para hacer que su papi se junte con sus hermanas, sino que aporta, creo yo, un poco de veneno, un poco de veneno y un poco más de veneno para que esa relación siga siendo una relación tóxica entre ellos. Entonces, desde acá, Dios te está mirando y dice, ¿cómo es posible que este hombre salga aquí a pedirme, a decir un montón de cosas hacia mí, si no puede ser feliz con sus propias hijas? Aquellas hijas que en algún momento le juró amor eterno. Y lo ponemos en esta posición como Juan Gabriel. Ay, papacito, comienza a cantar amor eterno también todo. El señor Puma estuvo aquí en el Perú como jurado un tiempo de la voz y estuvo participando. Y bueno, yo tengo enterado que en esa época que él estuvo aquí en Perú, una de sus hijas llegó aquí al Perú también, ¿no? Y trató de verse con él y todo el rol y se armó un escándalo con ese tema. Pero, ¿qué sucede? A ver. José Luis Rodríguez, el Puma, habló de su trasplante de pulmón, ¿no? Y dijo dentro del canal de televisión, en cable, que quiere conocer a la familia que le devolvió la vida. Aquí la única persona que te devolvió la vida, mi querido amigo, solamente fue Dios, ¿no? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios decide cuándo mueres, cuándo te vas, cuándo desapareces de la tierra. Pero como tú no eres consecuente con nada, él dijo que la familia le devolvió la vida. Dios pone el querer y el hacer en los corazones de las personas. Ah, Stan, y eso sabes. Ahora entiendo por qué te llevas tan mal con tus hijas, porque ni siquiera sabes qué cosa es lo que estás diciendo. Ahora comenzamos a comprender absolutamente todo, ¿no? Y como en esta plataforma Rodolfo El Prado está para desmenuzarlo, al Pumilla, comenzamos a decirle sus verdades en su cara también a él. Por las cosas que suceden, pues, ¿no? Hay que ser consecuente con las cosas que vas a salir a decir. Cuando te van a hacer una entrevista, mejor dices, sabes que hay cosas que yo no puedo hablar. No quiero hablar del tema, porque esto va a generar esto, va a ser eso, va a ser... ¿Te trasplantaron el pulmón o qué? Creo que le faltó trasplantarte el cerebro para que comiences a pensar. A ver, recordemos. Recordemos que en el año 2017, él recibió un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Allí fue el trasplante, ¿no? Él estuvo más o menos hospitalizado un mes después que recibió el pulmón. Y le dieron de alta. En un mes le dijeron, ay, papacita, ¿qué haces acá? Estás ocupando mucho espacio. Ya respira, ¿no? Ay, lárgate. Ándate a tu casa para que te críe, para que comience a cuidarte la hija esta que tienes, porque las otras dos estás peleando, no te pueden ver ni en pintura. Así que desaparece, así como Mindy, Mindy. Oye, la pobre la tenemos tirándola de un lado para otro. Se fue por allá. Por supuesto, y así lo mandaron a su casa, al hombre, ¿no? Este lunes que pasó, el Puma habló con Don Francisco, el histórico conductor de televisión que hemos visto nosotros en diferentes canales de Estados Unidos, que fue chileno primero, ¿no? En un programa chileno, fue donde su lanzamiento a la fama, como quien dice. Entonces, el histórico hombre que sale dentro de... Creo que está reemplazando a alguien dentro de esa programación, ¿no? La última vez que yo lo vi en un programa, Don Francisco, el hombre ya no podía vocalizar ni dos palabras. ¿Qué ha tomado? ¿Vitaminas? Vitamina, minerales. Yo tampoco estoy pudiendo mencionar algunas palabras. Milo, te hace grande, leche, tres vasos de leche al día, entre otras cosas más para poder estar dentro de... Oye, pero se ve bien, ¿no? De verdad, chicos. En lo poco que yo pude ver, me di cuenta que se le veía bien, ¿no? A ver, hay un espacio de entrevistas virtuales para la cadena CNN y él estuvo allí, el Puma estuvo allí, juntamente con Don Francisco, ¿no? Y él le mandó un emotivo mensaje a la familia del donante. Le mandaste un emotivo mensaje a la familia del donante y yo me pregunto, ¿no? Al igual que muchas personas que están acá, la gente hubiera dicho, ay, pero él está mandando un mensaje a la familia del donante. ¿Por qué no se comienza a mandarle un mensaje a sus hijas? Decirles, hijas mías. Claro, debiste haber hablado, obviamente, del donante. Pero también, porque hay que agradecer que una persona haya accedido, darle sus órganos a la gente que realmente lo necesita. Y quiero invitar aquí también, en esta plataforma, aprovechando, hablando del tema, que a todos aquellos que deseen hacerlo, háganlo. Porque de esa manera ayudan a otras personas a poderse salvar la vida. Porque son muy pocos las personas que deciden donar sus órganos, ¿no? Yo también tengo que comenzar a donar, creo. Porque mi DNI, o sea, mi documento de identidad dice que no dice, no, 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 no dice. Pero bueno, invito a aquellas personas que también lo hagan, porque ayudamos a algunas personas. Además, prueba está el señor Puma, que él está ahorita bien, se le vea al tío, ¿cómo se ha recuperado? Que cuando lo veíamos acá, vamos a... Así estaba. Estaba que se cayó de un lado para el otro, el pobrecito. Pero bueno, entonces él comenzó a decir que quería, pues, agradecerle, hacerle un emotivo, homenaje a aquellas personas que habían donado el órgano que le había salvado la vida. Y que de esa manera había vuelto a respirar, ¿no? Él también habló y recordó cómo fue cuando volvió a respirar por primera vez por sí solo, porque él estaba respirando ya de una manera prácticamente artificial, ¿no? Y yo pensé que dentro de esa entrevista él iba a tocar el tema de sus hijas, porque hubiera sido bonito que él diga, bueno, un homenaje rotundo, espectacular, a aquella persona que me ayudó a poder salir adelante y comenzar a decir también, y quiero también aprovechar ese momento para decirle a mis hijas, que no las veo, hijas, vengan a mí, apachurrenme y puedan sentir estos pulmones que están funcionando. ¡Nada! Él no dijo nada de eso. Él habló prácticamente de los pulmones. Los pulmones venían y iban de un lado para el otro, pero más allá, nada. Entonces, dijo también que el oxígeno es el alimento de la vida. El oxígeno nomás es el alimento de la vida, papito. Hay cosas más importantes que el oxígeno. Leer la palabra de Dios es el alimento de la vida, ¿no? El oxígeno es el alimento, porque él ya comenzó a cantinflear con lo que estaba hablando, ¿no? Yo he hecho un resumen, obviamente, de lo que él ha dicho. Él ha dicho que el oxígeno es el alimento de la vida, y gracias a Dios, porque es maravilloso volver a vivir y volver a respirar. Ah, y volvemos a lo mismo. Es maravilloso volver a vivir y es maravilloso volver a respirar, pero también es maravilloso reconciliarse con la familia. Es maravilloso volver a abrazar a los hijos, y más en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, cuando tú no sabes si realmente tus hijas van a vivir, pues, hasta que todo el mundo se vacune, si es que eso funciona realmente, no, tú no sabes realmente, ni siquiera te has podido conmover con este tema de la pandemia, no te has podido conmover, y ahora quieres conmoverte por unas personas que no conocen, porque te dieron la donación del pulmón, que claro, obviamente, pues, no hay, hay que estar agradecidos, ¿no? Pero no te has podido conmover con tu familia, y ahora quieres de la noche a la mañana, claro, como no tenías tema que tocar, y seguramente te dijeron, ¿qué te parece si tocamos el tema de tus hijas? No, 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 hablemos de qué, hablemos del pulmón. Hablemos del pulmón, porque de esa manera, pues, tenemos tema de conversación, y comencemos a hablar de la familia que no conozco, y que me dio la oportunidad de vivir, sí, por supuesto, está bien que se toque y se homenajee a esa familia, pero también creo yo que debiste haber homenajeado a tus hijas, que sea cual sea la situación, no sé cuál es el problema que tendrán ustedes internamente, también son tus hijas, por supuesto, porque la vez pasada que dijiste que se iban a reencontrar en el cielo, ¿no? Ay, no veremos en el más allá, dijo el otro, ¿no? Sin vergüenza. Ay, qué asqueroso que es este tipo, la verdad. Déjenme decirle que eso es lo que me genera a mí este señor. También recordó, ay, a esto sí es el colmo ya, dentro de aquella entrevista él hablaba del homenaje que le quieren hacer al señor, que pues le entregó los pulmones. Bueno, si quiere hacerle un homenaje, yo creo que a esa familia lo que más le serviría, en vez de que vengas a homenajearle, le des una placa recordatoria, yo creo que lo que esa familia más quisiera es que tú de una manera gentil le digas, bueno, como yo estoy vivo y mi vida no tiene precio, bueno, acá tiene un cheque por un millón de dólares como una forma de agradecimiento. Entonces, ¿qué cosa le vas a dar una placa? Ah, y está como cuando los profesores llegan el día del maestro, ¿no? Y dicen, vamos a hacer un homenaje al maestro, homenaje, le dan una placa. Aquí en el Perú ganan una miseria y le dan una placa cuando le podían dar un cheque, ¿no? De algo para poderlos ayudar, ellos son los que hacen el futuro del país, pero también mal pagados. Una placa, con una placa la tiro al medio de la pista y que venga un tractor y que la aplaste, y le digo, ¿para qué me arreglan esta porquería? Mejor me digan, me hago la plata de esta placa. Que eso sí me va a servir, aunque sea para apagar la luz, ¿no? Entonces, él dijo, pues, que él estaba totalmente agradecido con el señor que le dejó los pulmones ahí, pero también recordó la visita de dos grandes artistas. Bueno, entre otros que también los fueron a visitar, pero me imagino que ellos fueron sus mejores amigos, digo yo, ¿no? ¿De quiénes? A ver, ¿de quién creen? Ricardo Montaner. ¡Ay, Dios mío! Él se recordó de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner es cristiano, ¿no? Hay Ricardo Montaner. Algunas personas dicen, o algunas iglesias comienzan a decir, que algunas personas se dedican a la música cuando ya están a capa caída, a la música cristiana, cuando ya están a capa caída y nadie los quiere escuchar más porque ya pasaron de moda, y como que en último lugar, en último lugar, deja, ay, no, 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 es como decir, nadie nos hace caso, nadie habla de nosotros, ¿qué hacemos? Ay, cantemos música cristiana, ¿sí, no? Igual vamos a vender porque los cristianos lo van a consumir, o sea, y de esa manera no resulta siendo buenos cristianos. Es lo que dicen por allí. Yo no quiero confirmar nada que el señor Ricardo Montaner no sea muy cristiano, ¿no? Y se dedican a la música cristiana para no pasar al olvido y de esa manera sigan consumiendo sus discos. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Yo solamente estoy repitiendo lo que he escuchado. Ricardo Montaner fue a verlo con su esposa, pero yo digo, Ricardo, cuando llegaste no le dijiste, oye, la palabra de Dios dice que la familia es fundamental, la familia es importante. El otro seguramente le dijo, no, pero honra a tu padre para que seas de larga vida, para que todo te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Esa es la palabra de Dios, está ahí, ¿no? Ahí que la mente como que no funciona por ratos. Pero debiste haberle dicho, sí, bacán, pero también dice que los padres no provoquen la ira de los hijos. Y de esa manera, o sea, lo ayudabas a que se reconcilie con sus hijas. Pero no, seguramente que llegaron ahí y se pusieron a tomar un té de tía. Ay, qué lindo, te quedaron los pulmones, mamacito. Ay, sí, son dos por uno, déjame decirte, porque le cambiaron los dos, ¿no? Pero bueno, fue Ricardo Montaner a verlo con su esposa. No solamente fue Ricardo Montaner, sino también fue quien creen. Ay, el sol de México. Sí, el mismo que viste y calza también lo fue a ver a él, ¿no? Y también hablaron una serie de palabras. Dice que en ese momento que estaban ahí los dos, se agarraron de la mano, ¿no? Y pudieron conversar lo que no habían conversado hace mucho tiempo, ¿no? Y que nos debíamos en conversación, según lo que él dice. Ay, papacito, esto parece que te estuvieras declarando porque se agarraron de las manos y todo lo demás. Ay, qué buenos amigos que son con el sol de México. Pero el sol de México, pues, también debió haberlo aconsejado. Ay, pero ¿qué lo va a aconsejar si él cumple con todas las funciones de padre y con la ex esposa que ya no está con él? Pero no lo ven nunca al hombre, según lo que ella manifiesta. Porque ella ha dicho, Araceli Arámbula ha dicho, sí, él cumple con padre y cumple con todas las funciones de esa vida, sí por haber, pero lamentablemente, ¿no? Lamentablemente no lo vemos por ninguna parte. Él brilla por su ausencia. Como él, ese sol de México, ay, brilla, ¿no? Pero también brilla como padre. Brilla por su ausencia como padre. Ay, sí, ese sol de México, pues, claro, ¿no? Ahora, no solamente eso, ¿no? Después de haber dado él su cátedra del pulmón, que lo llevó de un lado para otro y que volvió a respirar y a sentir la energía del universo, por supuesto, él salió agradeciendo. Yo dije, ahora va a agradecer, pues, a alguien, ¿no? De su familia, su ex esposa, sus hijas, que lo buscaron en algún momento y que trataron de reconciliarse con él. Algo hay que decir, algo va a decir. Nada. Lo que dijo fue, agradezco a los médicos. Comenzó a dar los nombres de los médicos y yo decía, va a decir algo de las hijas. No decía nada. El nefasto tipo, nada, hablaba de Adi, Ben y C. Y yo, no lo puedo creer, decía. No lo puedo creer. Mientras don Francisco, él, al empezar su programa, decía. No, que él ha sido la cábala. ¿Qué cábala? Oye, esa es la saladera que te va a dar en este programa, este tipo. Por supuesto. Ay, no me digas que eres también un santero. También el otro. Salió con su sonaje. Para que le dé la cábala, para que le vaya bien dentro del programa, supuestamente. Ay, 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 ay. Después de todo el melodrama que se dijo dentro de ese set, no. El otro volvió a hablar nuevamente y dijo, me muero de ganas de conocer a las personas que dieron el sí. Ay, yo dije que se casó con alguien. No, se refería al pulmón. Que dieron el sí, dice, para los pulmones que tengo aquí a la espalda. Y puedo cantar y puedo respirar. Claro, pues, ¿no? Dale gracias a esas personas, por supuesto que sí. Porque con ese tema de la pandemia, hay un montón de gente que está que se ahoga y le falta oxígeno, papacito. Y ruega que no te dé el coronavirus por nada del mundo. Me imagino que estás encerrado en tu casa bajo siete llaves, ¿no? Cuidando los pulmones dorados, por supuesto. Dice, ya llegará el momento para, dice, dar las gracias a las personas que dieron el pulmón y que dijeron el sí y todo lo demás. Y yo me pregunto, ¿y las hijas dónde quedaron? ¿Dónde quedaron aquella religión que muchas veces te hemos escuchado hablar? Te golpeas el pecho y ¿dónde quedó la familia? ¿No se supone que la familia es la base fundamental del éxito de cualquier ser humano? ¿No se supone que la familia es sagrada? ¿No se supone que la familia, pues, es aquella? Me quiso dar un calabre muscular. ¿No se supone que la familia es aquella, pues, no? Que te comienza a elevar de una u otra manera y comienza a hablar de quién eres tú. Ay, no. Él se olvidó de todo. Por supuesto, ¿no? Y algunos medios de comunicación, ay, salieron así. Ay, qué bonita la entrevista. Qué bien que lo entrevistó don Francisco. Qué bueno que don Francisco haya vuelto a la televisión. Y entre otras cosas, pa, 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 pa. Pero nadie le criticó todo lo que dijo dentro de aquella entrevista. O sea, ustedes que están allí y que me ven, ¿qué cosa es lo que creen con respecto a esa entrevista? Pasa huevo la entrevista. Pasa huevo. ¿No? Ah, ya, claro. Como él acaba, ¿no? Oye, ahora terminó siendo el premio mayor de la lotería. En pocas palabras, la tinca. Porque aquí en el Perú el premio mayor de la lotería es la tinca, ¿no? Y la gente la juega para tratar de comenzar a conseguirse todos los millones sabidos y por haber. Porque de esa manera piensan que se van a hacer millonarios. Ay, sigan intentándolo. Yo no intenté tantas veces que ya me tiré la toalla al piso. Déjame decir, me cansé. Porque no me ganaba ni un toffee. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me gano ni un toffee? No, 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 no. Pero así están las cosas en el mundo del espectáculo y también de la farándula. Pero Rodolfo del Prado lo viene a desmenuzar como particularmente le gusta que las cosas se digan. Ay, Dios mío. Después dicen, bueno, que quieren demandar a uno por hacer las cosas claras. Pero comenzamos en esta plataforma de Rodolfo del Prado a mandarle saludos a mi público. Y algunos dicen, siempre Rodolfo del Prado saluda a los mismos. Ay, pues si es lo mismo lo que escribe todos los días. Ay, Dios mío. Y comenzamos a mandarle un saludo súper especial a Alma Rodríguez. Que está dentro de mi plataforma, por supuesto que sí. También queremos comenzar a mandarle saludos, pues, a Angélica García. Gracias, Angélica, por los corazones. Donde me dice Rodolfo. Muy buenas tardes, Angélica. No te vayas a perder, Rodolfo del Prado. Es el sembrador del arroz. Y así que vas al arroz que tú comas. No, no es la... No, 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 no. Porque este arroz solamente es para Perú. Tendrías que venir a Perú a probarlo. Es súper rico. Así que... También quiero comenzar a saludar en esta mañana súper especial a Ana Hernández. Por supuesto, Jesús. Muchísimas gracias, Ana Hernández. Por escribirme con mucho cariño. Siempre estás aquí. Y yo, feliz de la vida por leerte, ¿no? No solamente a ella, sino también a María Gutiérrez. Que ella siempre está sentada dentro de su casita. Tratando de comenzar a reírse con Rodolfo del Prado. Verónica Juárez tampoco no se queda atrás dentro de mi plataforma. Porque ella también ingresa. Ingresa con mucho poder a querer comenzar a decir algunas cosas. Por supuesto que sí. Ahora, no solamente ella. Hay un montón de seguidoras que me ven. También hay seguidores. Pero yo digo, ¿por qué no comentan ellos también, no? Comenten allí. No se hagan los locos, ¿eh? Comiencen a comentar. Quiero comenzar a mandar saludos también a María Jiménez. María Jiménez, no te había visto últimamente. O era yo quien no estaba leyendo todos los comentarios, ¿no? Pero acá los estoy leyendo, por supuesto que sí. Y para terminar, quiero comenzar a mandarle un saludo a Guardia. A ver. Dice, persona es un orgullo que maltratas a tu... Parece que usted está en contra de mí. A ver, igual vamos a mandarle un saludo a Guardia Animal. ¿Quién será esta persona, Guardia Animal, que ha comenzado a describir una serie de incoherencias? Y que no puede... A ver, sí, ¿no? Porque no puede... Creo que no puede entender... Este... No puede entender lo que es esta plataforma, ¿no? Yo digo, si no puedes entender lo que es esta plataforma y no te gusta lo que yo hago aquí. La puerta está abierta para que las personas que se quieran quedar se queden y los que no, no. Pero porque son masoquistas. Quiero entenderlo. Una vez en la vida. Pero para comenzar a darle buena vibra a esto, vamos a comenzar a saludar a otra persona, ¿ya? A ver. A ver... Eso, va. Acá me dicen que todo esto es una cortina de humo por el día de ayer con respecto al tema, pues, de Jorge Carvajal. A ver, a César Leiva. ¡Oh, amigo! Por fin encontré un saludo de un caballero que está allí en esta plataforma, Rodolfo del Prado, que me ve siempre y seguramente que se mata de risa con las locuras que yo hago. Con mucho cariño para todos ustedes. Así que, César Leiva, te mando un abrazo súper especial de Rodolfo del Prado y su plataforma, diciendo lo que siempre digo a todo mi público que me ve. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud, pena de dos. Termina siendo menos atroz, por supuesto. Y si no te gusta mi canal, entonces, ¿qué cosa haces acá? Le digo, pues, a aquellas personas que no les gusta, critican. Entonces, pero les encanta verme. Igual les mando un beso. Los quiero de todas maneras. Pronto Rodolfo del Prado lo va a terminar conquistando absolutamente a todos de alguna u otra forma. Hay que buscarla nada más. Así que, un beso grande también para mis detractores. Como todo mi público maravilloso que me ve. Un beso grande. Los quiero. Nos vemos. Hasta más tarde. Bye, bye.